Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de la profecía de Daniel capítulo 13 versículo 41c al 62 En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo, antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz. No soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó ¿Pero estáis locos, israelitas? ¿Con que, sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Daniel, volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel le dijo Separadlos, lejos, uno del otro, que los voy a interrogar yo Los apartaron Él llamó a uno y le dijo Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables Contra el mandato del Señor No matarás al inocente ni al justo Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él respondió Debajo de una acacia Respondió Daniel Tu calumnia se vuelve contra ti El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina Y te va a partir por medio Lo apartó Mandó traer al otro y le dijo Hijo de Canaán Y no de Judá La belleza te sedujo Y la pasión pervirtió tu corazón Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas Y ellas por miedo Se acostaban con vosotros Pero una mujer judía No ha tolerado vuestra maldad Ahora dime ¿Bajo qué árbol Los sorprendiste abrazados? Él contestó Debajo de una encina Replicó Daniel Tu calumnia se vuelve contra ti El ángel de Dios Aguarda con la espada Para dividirte por medio Y así Acabará con vosotros Entonces Toda la asamblea se puso a gritar Bendiciendo a Dios Que salvaba a los que esperaban en él Se alzaron contra los dos ancianos A quienes Daniel había dejado convictos De falso testimonio Por su propia confesión Según la ley de Moisés Les aplicaron la pena Que ellos habían tramado Contra su prójimo Y los ajusticiaron Aquel día Se salvó Una vida inocente Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 23 Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo El Señor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu bondad y tu misericordia Me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 8 Versículos 1 al 11 En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer Se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose Les enseñaba Los letrados y los fariseos Le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés Nos manda a pedrear a las adulteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo Y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose Escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle Se incorporó Y les dijo El que esté sin pecado Que le tire la primera piedra E inclinándose otra vez Siguió escribiendo Ellos al oírlo Se fueron escabullendo uno a uno Empezando por los más viejos hasta el último Y quedó solo Jesús Y la mujer en medio De pie Jesús se incorporó Y le preguntó Mujer ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda Y en adelante No peques más Palabra del Señor Gloria A ti, señor Jesús Siempre me ha impresionado El libro de Daniel En la Sagrada Escritura Quizás porque recuerdo Que siendo muy joven Al graduarme De secundaria Un tío Como regalo Me dio Una Biblia La versión Dios habla hoy Y el primer libro Que leí completo En mis años de juventud Fue este El libro De Daniel Me parecía Lleno de aventuras Y como Dios Actúa en la historia humana Salvando de la maldad De los hombres Es precisamente Es precisamente Lo que contemplamos Y reflexionamos En este extenso Capítulo 13 Del libro De Daniel Cuando nos muestra El drama Que vive La casta Susana Una joven Doncella Que no accedió A que los viejos Ladinos Lujuriosos Y sinvergüenzas Por más que hubieran Tenido puestos De reconocimiento Siendo jóvenes Querían accederla Carnalmente Pero ella Rechazando Toda pretensión De irrespeto Contra su persona Y su dignidad Prefirió Que el par De sinvergüenzas La calumniaran Diciendo Que era una mujer Adúltera Y que como tal Según la ley De Moisés Debía de morir Ejecutada Lapidándola Tirándole Piedras El profeta Daniel Reconoce La inocencia De esta mujer Calumniada Y piensa En su interior Lejos de mí Que se derrame Sangre Inocente Por eso Con una clara Agudeza Interruga De manera Separada A los dos Falsos Testigos Que acusaban A la mujer Casta A la joven Doncella Susana Uno de ellos Afirmará En su testimonio Que ha accedido Carnalmente A Susana Debajo de un árbol De acacia El otro Interrogado Por separado Dirá Que ha sido Accedida Sexualmente Debajo de un árbol De encina Los testimonios Se contradicen La acusación Se cae Y la vida De esta inocente Por más que habían Tramado Destruirla Y acabar Con ella Se salva Por la acción De Dios Créanme Que sé De lo que les hablo Y en la vida Reconozco Para gloria De Dios Que más allá De la maldad De los malvados Y más allá De las intrigas De los intrigantes De los montajes Que arman Del ruido Que hacen Dios Cuida Dios Protege Al inocente Cuando obra En buena fe Pero hoy A partir de un fenómeno Social y antropológico Que se ha amplificado Merced a las redes sociales Las calumnias Reconozcamos Tres grandes Enseñanzas Para nuestra vida La primera Hoy Se acusa Se difama Se calumnia Por negocio Económico Porque rentable Monetiza En redes sociales Las visualizaciones De aquellos Que se volvieron Enemigos Graduados De una persona De una empresa De la misma iglesia Escriben libros Hacen programas Dicen estar a favor De víctimas Pero su único interés Es lucrarse Económicamente Buscar celebridad Mediática Y de paso Y de paso Despacharse Con ferocidad Por el odio Que tienen Contra una persona Contra una institución Contra un gremio Determinado Acusar Lo repetimos Hoy Es un negocio Que se hace Más lucrativo Cuando la difamación Se hace En redes sociales Una segunda Enseñanza Para nuestra vida La existencia Y el paso De los años Me ha enseñado Que los hombres Y las mujeres Limpios De corazón Son misericordiosos Y prudentes A la hora De lanzar Juicios Contra otros Por el contrario La persona Corrupta Malvada Torcida La persona Que tiene pecado En su corazón Es la primera En acusar En juzgar En señalar A los demás Es una ironía Pero es verdad Los hombres Y mujeres Buenos Difícilmente Juzgan O condenan De nadie Por el contrario Los hombres Y mujeres Torcidos En su corazón Son los primeros En señalar En dar dedo Contra otros Recordando Los viejos Aforismos De las abuelas El que las hace Se las imagina O también La vieja Máxima De la sabiduría Popular El ladrón Juzga Por su condición En una tercera Enseñanza Y final Aprendemos Una máxima Evangélica El que esté Sin pecado Que tire La primera Piedra Pensamos En este capítulo Trece De Daniel ¿Cómo iban a lapidar A pedrear A esta mujer Inocente Susana Cuando sabemos Que todos Hemos sido Hechos Del barro De la tierra Que fácil Que fácil Y que cómodo Es Sentirnos Buenos Distintos Y mejores Que los demás Cuando todos En el fondo Somos pecadores Y es más Y es más irónico Que el único Santo Sobre esta tierra El único Que ha pasado Que ha pisado La faz Del mundo Y es totalmente Inocente Cristo Dirá por ejemplo La mujer Adúltera Yo no te Condeno En adelante No Peques Más Los seres Humanos Que tenemos Pecado Condenamos Fácilmente Y Jesús Que no tiene Pecado Ni malicia En su corazón Nos juzga Nos señala Y no Condena A nadie Tres grandes Enseñanzas Tres grandes Lecciones Para nuestra Vida Que el Señor Te bendiga En abundancia En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida Cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual De Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay Verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino en la Eucaristía De cada día Vívela diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala con nosotros En Youtube Y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace a la Iglesia Hace la Eucaristía Hace la Eucaristía